Hoy el presidente Herrera se reúne con las organizaciones agrarias de la comunidad. También esta mañana reunión a tres bandas entre Madrid, Galicia y Castilla y León. En ese encuentro se van a analizar los convenios bilaterales que nuestra comunidad mantiene con madrileños y gallegos para mejorar la atención a los ciudadanos en las zonas limítrofes. Se hablará de economía, de educación, de cultura y de alta velocidad. Y esta tarde en León, la reina Sofía, muy comprometida en la lucha contra el Alzheimer, asiste a la entrega de los premios internacionales Manoamiga, que organiza la Asociación de Alzheimer de León.